En la frente de biblioteca Uy Todo lo loco Ey, 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 este pelado que? Eso es La morda se muelo ahí Guárdate, guárdate que ese pelado no es legal Fresco, 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 que lleva atrás la sniper A ver, a verlo acoso para que le pegues el tiro A uno lo deje herido Arriba, 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 se va a caer por atrás, por atrás, por atrás Ahí vienen las dos por atrás Aaaaah La sniper quedo por ahí, o? Sniper en el centro Cógelas, eso Están andando desde el elevador Creo que se cayó Listo Lo voy a coger de acá abajo Parce, venga rápido Eso es Centro, abajo Acózalo, acózalo ahí A pegarle el tiro Dale Ha metido allá Viste por el ascensor Ya lo viste tirar una granada El otro se subió allá arriba La terraza Listo Están los dos en base 2 Párate morra Listo Ya murió el morraco Siguen ahí Pero tiren esas granadas con vitaminas Porque Están las dos Acózalos, acózalos, acózalos Ahí está pisano De pegar tus tiros Eso es Gracias morra Base 1 No les dejemos agarrar Esa sniper Uy Uy pero ese host Qué, qué belleza Presionemos Presionemos No te voy a, no te voy a Espérate Espérate Rápido, rápido Presionemos Es que ya saben que estoy acá abajo Ya listo Entrémonos Tiene la sniper Presionalo 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 Ah, esta que corre como un imbécil Déjamela Déjamela Yo tengo el rifle suave Ahí vienen por Vidrio Uy Acabó el rifle Están aquí abajo mío El otro está Sigue ahí Sigue ahí Listo ¿Dónde está el otro? Dame Viene 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 Listo Está hecho Flores Ahí Te entra Uno Ven conmigo Ven conmigo Está tuyo Está en el ascensor Sí, sí Está bajo mío Sí, sí Ahí lo veo Ya lo estoy presionando Con una granada Parce Base 2 Base 2 Centro, centro, centro Centro Uy Abo pa' ahí Uy Qué granada asquerosa Pero bueno También se llevó Una Base 2 No pegó Ni 5 tiros Ahí se descara Ahí se descara Chino Vea Ay Me mata el que se cae Todavía Que me Ah, espadar Se me agarra Este tipo Todo hosteado Y las que vi Están dentro A ver A ver Como te apoyo Recuperemos vacios Y no nos Nos remontan Ahí viene Ahí viene Ahí viene No te subas No te subas Ah, espadar Te lo alcance Bueno Abajo viene Abajo A ver Presionémoslo Presionémoslo Es genial La raza ya La grande Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Se va a meter A biblioteca Uy, pero es que Está descarado Weón No, ayúdame Ayúdame A matarlo Ya que están acá Los dos Están acá Los dos Uy, qué asco Qué asco Weón Ahí viene Ahí viene Ahí se asoma Ahí se asoma Eso es Ya saldría La bebé Ay, weón Ya sabía que la tenía Está en base Dos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Qué raro Marica Es que no puedo hacer nada Se me está Manda dos FPS Extraño Es raro Ah, no Ya Rápido, morra Ascensor Ascensor Los dos No falta que pegue El salto Uy, morra Ahí está La Poderosa Base Base Dos Tal vez Biblioteca No, L A ver Jaja Qué salto Ay, marica No alcance Ay, toma En L Si, siguen otra vez Ahí Párate Parse Ah Parse Sube uno Ese es Ese es La otra es la L Si, sigue ahí Sigue ahí Distráelo Distráelo Ay, L L Parse Uy, nos quebraron Ah, weón Mira, es que ahí falta el que pegue el brinco Ay, ese chino que... Vea, ahí viene Y ahí viene el superjugador Toca decirle Ahí Toma Ah Ah Arica Mmm Ah Si Vamos, 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 avancemosle, avancemosle Ay Ay, el otro de estar ahí Qué pena por dejar tu solo Ah, el otro de estar Ah, no te caigas Póquen Ay, este tipo Métete, métete, métete Ahí te cubro Eso ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso es A lo que asume la cara A lo que asume la cara ¿Dónde están?